Muy pocos juegos de 2020 me llegaron a gustar tanto como éste Por eso hoy, entre los resumos y nomás Friday Night Funkin O Pierdes por la noche Funkin El protagonista de este juego es Boyfriend Un pibe que es como tú, como yo, como mi primo y como los demás Solo que éste sabe rapear Y mucho Uff, un gran temazo ¿O no le inablar? Obviamente, en esta historia hay más personajes Los cuales son Herofriend, como la novia Daddy Dearest, como el padre de la estrella Skit and Bomb, como los pibes que están muy apasionados con el Halloween Y mucho Pico, como el típico asaltante de cualquier ciudad latinoamericana Timon, como la morrocha Y con la participación especial de Monster Que es como un limón monstruo que bosta, da mucho miedo Ah, y también está Senpai Que es el típico estereotipo del chico japonés La historia comienza con Boyfriend Intentando conquistar a Girlfriend Pero sin embargo, el padre se opone totalmente ante esta situación Y entonces ¿Cómo se resolverá esto? ¿Una charla? ¿Una cena? No No Claro que no Si no Una batalla de rap Posta ¿Por qué no? Tú lo hacemos Tú lo haces Pero como siempre El villano termina perdiendo ¿O no le inablar? Claro La verdad no sonora este juego y bastante Increíble Ah, y hay que destacar que el juego ocurre en 3 semanas Por ejemplo, la semana 2 ocurre después de la 4 Así que, ¿quedó claro? Ok, policía En la semana 3, te enfrentas a Pico Que fue contratado por el padre para matar a Boyfriend Pero igual, lo retas a batallas de rap En la semana 4, te enfrentas a la morrocha Que por cierto, tiene un movimiento muy loco Después, volvemos a la semana 2 Que aquí también tiene un movimiento muy loco Incluso, llegan al nivel de enfrentarse en un centro comercial En plena víspera de navidad Mientras que el padre apunta a Santa Claus con un arma Y en plena víspera de navidad Ahora, eso, es una locura Y lo más recanchero Es que Boyfriend se enfrenta al limón monstruoso En una parte abandonada del centro comercial Muy recanchero Y eso no es todo Si no, incluso Boyfriend y Girlfriend se meten en un videojuego Para así enfrentar a Senpai Ahora, eso, es recanchero Pero después, Senpai se convierte en un monstruo Y les voy a dejar esta senda completa Así es, resulta que Senpai es el espíritu de un tipo rapado en un videojuego Y que es nada menos y nada más que el antiguo novio de Girlfriend Uy, no lo puedo creer El espíritu de Senpai intenta escapar del videojuego Así que Boyfriend tendrá que derrotarlo rápidamente Porque si no, perecerá en el videojuego Pero como siempre, le termina ganando el rival de turno No, te digo, ni me sorprende Y así, Boyfriend y Girlfriend vivieron felices para siempre Bueno, para siempre no Porque pronto habrá más actualizaciones Y muchas Besitos, besitos, chao, chao Posdata Esto fue una parodia al canal de Te lo resumo así no más Gracias por ver el video Y apoya al canal original Link en la descripción En exclusión Chidos Sin